Si estás pensando que por ti voy a morir Pues te equivocas no me haces falta un segundo No niego que contigo un día fui feliz Pero eres mujer que se entrega a todo el mundo Hoy me doy cuenta que sin ti puedo vivir Para olvidarte me bastó solo un segundo Hoy me doy cuenta que sin ti puedo vivir Para olvidarte me bastó solo un segundo Hoy me avergüenza saber que tanto te amé Mientras jugabas te mendigaba cariño Hoy soy feliz en brazos de un nuevo querer Me da respeto amor que no tuve contigo Hoy me avergüenza saber que tanto te amé Mientras jugabas te mendigaba cariño Hoy soy feliz en brazos de un nuevo querer Me da respeto amor que no tuve contigo Tú que decías que era solo para mí Yo hoy me doy cuenta que no tuve contigo Y hoy me doy cuenta que te la pasabas fingiendo Me he convencido que naciste pa mentir Y no conoces ni amor que no tuve contigo Y no conoces ni amores ni sentimientos Un nuevo amor llego a mi vida y soy feliz En cambio tú de mano en mano estás viviendo Un nuevo amor llego a mi vida y soy feliz Un nuevo amor llego a mi vida y soy feliz En cambio tú de mano en mano estás viviendo Hoy me avergüenza saber que tanto te amé Mientras jugabas te mendigaba cariño Hoy soy feliz en brazos de un nuevo querer Me da respeto amor que no tuve contigo Hoy me avergüenza saber que tanto te amé Mientras jugabas te mendigaba cariño Hoy soy feliz en brazos de un nuevo querer Me da respeto amor que no tuve contigo Hoy soy feliz en brazos de un nuevo querer Me da respeto amor que no tuve contigo